Vamos bien, son y cuarto hoy, o sea, hoy vamos un poquito antes. Buenos días, gente madre hermosa, me dice la Yuyina. No, decimos adiós a la mamá, no a papá. Está el Antonio haciendo, atendiendo a... Iba a apagar la luz. No sé qué de la electricidad. Ya ha venido un electricista. No sé qué están enredando por ahí. La gente más hermosa todavía está un poquito oscuro, incluso. Hace frío, hoy ya hace frío. Y hoy esas chicas tienen el día de la fotografía. Le hacen una foto de este año, 2023-2024. Y cuando tienes hermanos, te hacen también una foto con el hermano o con la hermana. Pero, ¿y yo voy a estar aquí o voy a hacer una foto sola? Ella una foto sola y después una foto juntas. La señora del nórdico tendido. Así que nada, gente madre hermosa. ¡Vámonos! En tema de hermosa, tenemos la luz cortada. Está por aquí el... Tengo este café. Tengo este café. Voy a hacer cafetera italiana porque nos han cortado la luz. Porque están arreglando no sé qué de aquí. Y yo tenía algún café de la marca Bonka que me gusta a mí, pero no sé. ¡Ah! Está en el garaje. Lo acabo de recordar, pero bueno. No pasa nada. Que estoy en bonada de café y no puedo esperar. Y como no puedo enchufar la máquina de café, pues nada, cafetera italiana. Porque fuego sí que tengo. Así que no hay gente más hermosa. Hoy tengo... Quiero ir al gimnasio así, así. Voy a poner aquí cafelico. Así. Un poquito más. Que salga cargadito. Dicen que no hay que prensarlo mucho, pero si lo quieres un poquito así fuerte. Esto es de... No sé si... A ver, esto es como de una taza. O una taza grande o dos pequeñitas. Lo cerramos bien y vamos para el fuego. Como esto tampoco va... Hay que darle por el mechero. Tengo que limpiar los fuegos otra vez. Y esto nada, esto en... Un minuto, un minuto y medio. Lo pongo al mínimo. Porque así le da mejor el fuego. Un minuto, un minuto y medio, esto ya está. Y creo que no voy a comer nada. Quiero comer pan sin tostar. Bueno, lo podría tostar por aquí también. Estoy pensando, eh. Estoy pensando si tostarme un pan o no. Mira, mientras subo el café, en un momento... Ay, me cuesta. Voy a calentar un pan con un par de tostadas. Y así, por una parte... Y mientras haces esto, hago esto. Al final me he calentado pan sirio. Que he visto que había dos trozos cortados. Y ¿sabes, gente más hermosa? Pienso que todos los... Hoy lo estaba hablando con una amiga, eh. Todos los electrodomésticos... Yo pienso que se han vuelto imprescindibles. Pero en el momento que te falta uno, como que te transporta al pasado, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo... La gran mayoría de personas no tenían, por ejemplo, microondas. Y tampoco tenían... La tostadora siempre ha estado toda la vida. Pero esta del grill, pues... Como que ha venido más tarde, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mi abuelo, que siempre hizo las tostadas en la sartén. Luego tenía un asador de carne, que simplemente era la resistencia... Esta, la resistencia eléctrica. Y encima tenía como unas rejillas. Y me acuerdo que ponía ahí el pan, ponía la carne. Ponía lo que le daba la gana, lo ponía ahí encima. Y ahora, no sé si es que ven las navidades. Y cualquier cosa que pase me recuerda a los que ya no están. Y me pone bastante triste, la verdad. Me pone súper melancólica. Madre mía, estaba dando gas hasta ahí llorar. Así que nada, gente más hermosa. Por aquí tenemos el cafélico ya hecho. La tostada ya finiquitada. Lo he puesto en la bandeja. He puesto platito. Y nada. Vamos a desayunar, ya sabéis. Con mermelada, mantequilla, pan tostadito. Y café de cafetera italiana. Y una vez hemos desayunado súper rico por aquí, gente más hermosa, nos vamos a mover el cucu al gimnasio. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque al gimnasio hay que ser constante. Tendría que ir cada día. Pero ahora, por ejemplo, llevaba tres días sin ir. También estoy teniendo cuidado porque todavía no me ha hecho efecto la medicación. Sigo teniendo momentos de cansancio. Me están dando tembleques. Me da como un tique en el ojo. Me tiembla el párpado del ojo. Y no sé, estoy pensando en coger cita otra vez. Y no sé si cambiar de médico, ¿eh? Cambiar de médico y explicarle, enseñarle la analítica. Muchas gracias por todas las respuestas que me habéis dicho que puede ser que sea diabetes. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que es que me extrañó que no me dijera, mira, vamos a hacer, por descartar, vamos a hacer la curva larga de la glucosa. Pero no me dijo nada. Así que nada. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pero de que tengo que volver al médico, tengo que volver. Creo que voy a cambiar hoy. Y mira, vamos a coger el de naranja, le vamos a poner a esta intensidad. ¿Ves? Es así. Ah, que no le he dado. Ahora. Porque creo que el de arándanos yo no lo había visto o no lo recuerdo. ¿Ves? Cuando terminas le das un poquito con el trapito. O si ha salpicado o algo. ¿Ves? Te dejas aquí el código. Vienes aquí y ya te lo cierras. Así que nada. Vamos a mover el cucu gordo. Ay, gente más hermosa. Me he venido un poquito a la acción. Que estoy buscando para organizar los cajones. Sobre todo para la ropa interior. Pero esto, yo sé que en el IKEA sí que hay que los venden... Que tiene dentro como una cosa para separar. Pero aquí no estoy viendo. No estoy viendo ni el tamaño que quiero. Porque esto no. Esto es para montar. Voy a mirar más para adelante. Pero creo que no hay. Ay, la Navidad. Ay, qué bonito. Madre mía, qué bonito. Mirad. Qué bonito. Mirad, mirad. Qué bonito. Me encanta todo. Todo. Mirad que he encontrado de Frozen. Que les encanta la judía de la jadilla. O sea, siempre están jugando Frozen. ¿Vale un euro, eh? Mirad, están aquí. Hay el pequeñito, que es muy pequeñito. Y este, a un euro. Y tiene también el vaso. A ver si son iguales. No se pelean, eh. Pero bueno. Evitamos... Que hoy me toca a mí. Mañana le toca a la otra. Así iguales. Y ya está. Mirad. Vale el vaso 60 céntimos. Súper bien. Mira. Tres euros y felices. Y hay un montón de tuppers, botellitas, de todo. Mirad qué cosa tan bonita. Mirad qué preciosidad. Estoy mirando si se puede... ¡Ah! ¡Ah! Es de mentira. Pensaba que era para poner vela de verdad. Pero no. Tres euros. Y hay en blanco, en verde y en rojo. Esto es para coger los tres. Mirad este plato. Ah, qué bonito. Mirad estos de aquí. Mantel precioso. Las copas. ¿Esto qué es? Servilletas de tela. De conjunto con estas. Me encanta todo. Me encanta. Gente. Gente. Hasta la mano. Desde una super. Ahora mismo gente más hermosa, soleada y templada peléjica. Espero que estéis todos y todas bien. Bajo la protección de la asociación. Gente más hermosa. Nada. Yo me decía que estaba un poco margado pero ya no lo estoy. No, aquí estaba en casa. He hecho una parte de patatas. He hecho lentejas. O las comes o las dejas. Y tengo para hacer también hamburguesas. Tenemos que ir a recoger a las niñas. Vamos a Carrefour. Compramos lechuga, tomate. ¿Hay pepinillo en casa? Sí, hay pepinillo. Pepinillo. Y nada. Y queso de fundí, si es que no hay. Para hacer las hamburguesas. Y nada, gente más hermosa. Estoy cansada. No me he duchado. Sigo con la ropa del gimnasio. Hoy estoy cansada. Pero bueno, se me pasará. Así que nada, gente más hermosa. Vamos a ver. No es mal que nos conocen. Porque hemos puesto la compra aquí. La te ha caído. Pero... ¿Vale? Se lo abres, Fátima. La Fátima quiere hacer la cena. Y mira, no quiere hacer la cena. ¿Es para mañana? Es para tú y yo, ahora solas. Mira, 15 euros. 400 gramos de gambas. Maldición. Y nada, gente más hermosa. Os voy a dejar por aquí esta receta. Es que estaba editando la receta. Y la he colgado hoy. Y digo, es que esta receta la tengo que poner en el canal principal. En el canal de blog. Aunque salga un vídeo de una hora y media. Me da igual. Porque esta receta, que es que encima que es de Halloween. Estamos ahora rodeados de fantasmas. Y rodeados de calabazas. Las galletas que huelen a canela. Digo, esto lo tengo que dejar por aquí. Así que nada. Disfrutad muchísimo de esta receta. Y por favor, si la hacéis, decídmelo. Porque está buenísima. La he cogido del canal de Svieta. Y no hay receta que salga mal de esta mujer. Buenísima. Ha volado. Y mirad, gente maya hermosa, os vengo con una receta muy de temporada. Una receta de Halloween. Vamos a hacer una tarta de calabaza. Más conocida como Pumpkin Pie. Muy buena. Muy fácil. Muy de este tiempo. Muy de ahora, de otoño. Y ideal para Halloween. Tenemos aquí los ingredientes de las dos partes que lleva esta tarta. Empezamos por la masa. Vamos a necesitar 200 gramos de harina. 35 gramos de azúcar moreno. Un sobre de levadura química. Vamos a necesitar una yema. El cuerpo entero no, solo la yema. Vamos a necesitar una cucharada de zumo de limón. Y 100 gramos de mantequilla. Para el relleno vamos a necesitar 700 gramos de calabaza. Que ya tiene que estar pelada y cocida. Yo la voy a meter en el microondas. Para que se haga más rápido. 200 gramos de queso mascarpone o queso de untar. Vamos a necesitar una cucharada. Es el ingrediente secreto, la nuez moscada. Una cucharada de nuez moscada. Vamos a necesitar también 100 gramos de azúcar moreno. La ralladura del limón. Y tres huevos. Y para que esté un poquito espesita, le vamos a poner una cucharada de maicena. Así que nada, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esto de agua es suficiente. Ponemos la calabaza. Aunque la veáis un poquito así amontonada. ¡Gracias! Lo tapamos con papel film. Lo podríais hacer al vapor. Lo podríais hacer asado. Lo más rápido es meternos en el microondas. Lo voy a tapar con papel film. Y yo calculo que en 6 o 7 minutos esto ya estará completamente cocido. El nombre es pumpkin pie. No pumpkin pie. Pumpkin pie. Vale. Lo siento. Las personas que hablan inglés me habrán entendido. Y las que no hablan inglés pues habrán quedado como yo. Con un nombre raro y ya está. ¿Veis? Lo envolvemos bien. Es como si se cocinara esto al vapor. Lo sacamos bien por aquí. Y nos vamos al microondas. Y mientras tanto vamos a ir haciendo la base. La masa base. Ponemos aquí 6 minutos. 7. Y nada. Vamos a empezar con esto. Voy a sacar un recipiente y ya os enseño. Mira, tenemos un recipiente. Vamos a coger primero de todo la harina y lo vamos a mezclar muy, 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 muy bien con la mantequilla. Es así. Lo tengo en punto de pumada, ¿eh? Lo pongo aquí. ¿Sabes con qué lo voy a hacer? Con el aplastador este de patatas. Con esto. ¿Veis? Vamos así. Y con paciencia le vamos a ir dando hasta que esto quede como arenoso. También lo podrías hacer con las manos. Hoy lo voy a hacer yo así. Si veo que pierdo la paciencia voy a meter la zarpa, ya lo sabéis. Pero dicen que de esta manera se trabaja mejor. Le vamos golpeando así y le insistimos otra vez. Voy a poner a cámara rápida para que no se os haga eterno. Mirad, cuando ya lo tenemos así está como arenoso. ¿Veis? Es el momento ya. Voy a echarle la yema de huevo. Voy a dejar aquí la clara y vamos a coger solo la yema de huevo. Voy a retirar este más polvo como así. Le voy a echar ya. Voy a retirar esto así lo veis todo súper bien. Le voy a echar ya el azúcar. La levadura química también se la agregamos. Si la mantequilla que vais a utilizar me he ido un poco lejos si la mantequilla que vais a utilizar no es salada le ponemos un poquito de sal. Le vamos a poner ahora dos cucharadas de zumo de limón. No hagáis como yo gente vaya hermosa que por no sacar un cuenco o un platito se me han caído todas las semillas dentro y las tenía que ir rescatando todo el rato. Una vez ya lo tenemos todo aquí vamos a mezclar y con paciencia vamos dando de esta manera os va a dar la sensación de que esto no se va a unificar nunca. Yo tengo preparado una gotita de agua por si veo que le hace falta pero ya os digo esto hay que insistirle un poco así así y poco a poco se irá formando la masa esto no hay que masarlo esto simplemente hay que llegar a conseguir que se forme una bola no voy a parar la cámara que muchas veces la gente dice le vas dando hasta que se unifique y le vas dando y eso no pasa nunca yo intento aunque quede la receta un poco más larga que veáis que si que se puede ir esta ocasión no me ha hecho falta nada 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 de agua a repostería cuanto menos ingrediente le eche sin sabor mejor ya está rasco todo para aprovechar todo me dame un momento aquí que me han caído por aquí un poquito y así ya vengo aquí si lo junto bien se me ha caído otra vez quita por aquí por aquí voy a coger un poquito de de papel más que de si papel film más que todo para que no se me reseque mientras tanto no sé si habéis escuchado microondas tiene que quedar así y mientras vamos haciendo la masa de dentro lo líquido vamos a dejar esto tapadito y así voy a rallar el limón así ya me lo quito de encima y lo voy a rallar con este aunque es un poquito un poquito grande pero da igual le va a dar un toque muy bueno si no os gusta el limón tan grande simplemente lo ralláis en el pequeño o simplemente lo trituráis en el mismo bol que teníamos antes directamente vamos a coger el azúcar le vamos a poner el azúcar avainillado el otro azúcar le vamos a poner generosos de nuez moscada como una cucharita de café pero llena le vamos a echar los huevos lo último que se echa es la maicena lo primero vamos a batir esto un poco le he hecho también ya el queso las cajones como veis lo estoy explicando bien en detalle para que no os perdáis nada le podríais poner mira he visto una versión este que estáis viendo aquí es de esvilleta esta receta es de esvilleta esto no es mío he visto otra versión no me acuerdo de quién de algún chico mexicano creo que era que le ponía un poquito de queso roquezo este que le da un toque un toque diferente pero muy bueno vamos a coger así y le vamos ahi dando de esta manera luego lo vamos a triturar todo esto así esto va a estar muy bueno esto va a estar muy bueno así vale en 7 minutos para que veáis mientras he hecho la masa mirad a ver si puedo abrir mirad como ha quedado muy bien completamente cocida con un tenedor con un de esto de aplastar patatas zanahorias lo podéis hacer mientras esté bien cocida es suficiente veis una vez tenemos esto esto ha sido una perdición me voy a limpiar un poquito esto ha sido esto esto hasta la hora de probar a Fátima me dice mamá me lo podría comer así a cucharadas a ver cuando te toca una calabaza muy buena pues esto es lo que ha pasado me ha tocado una calabaza muy buena veis vamos a agregarle toda la calabaza por aquí así y esto ahora lo vamos a triturar trituramos ya os he dicho en el último momento le vamos a echar el la maicena lo vamos a aprovechar bien madre mía me lo voy a comer buenísimo lo voy a echar por aquí ah no limón no así trituramos mirad que color me lo voy a encontrar Está crudo y está bueno Si está crudo Y está bueno No sé cómo estará Cuando ya esté hecho Menuda maravilla Menuda maravilla Estamos haciendo hoy Hoy simplemente vamos a triunfar Así que nada Vamos a estirar la masa Y para el horno Voy a ir forrando ya Este molde es un molde de cristal No es muy grande No es el tamaño que tiene Soy muy mala Para En general Para medir cualquier cosa Soy mala Y los moldes No iba a ser una excepción Pensaba que se tenía que cortar Y no Mirad un truco Para que esto sea más fácil Lo vamos a mojar Lo mojo y vuelvo He venido con esto mojado Y lo he sacudido Así Ya lo colocamos bien De esta manera Y vamos a estirar La masa Voy a coger un poquito de harina Un poquito de harina Cogemos la bola Ya sabéis aquí Sin trampa ni cartón Sin cortes extraños Venimos aquí Voy a apartar un poquito esto Que no me moleste Venimos aquí Le damos la vuelta Aprovechamos un poquito de harina Esto se Normal que se nos rompa un poco ¿Eh? Es así Con cuidado A la hora De darle la vuelta Esto si vemos Que nos va a costar mucho Esto que nos está pasando Es normal ¿Eh? Si vemos que nos va a costar mucho Nos vamos directamente Al molde Y lo hacemos encima ¿Eh? No hay ningún problema Le pongo un poquito más ¿Veis? Así De esta manera Pongo un poquito de harina Por aquí Para que no se nos pegue Y lo estiramos A ver Estoy comprobando Que no se me esté pegando ¿Eh? ¿Veis? Así Poquito a poquito Lo estiramos Así Es que quiero que veáis Realmente que aquí No hay cosas extrañas Tengo por aquí el molde ¡Ay! Se me ha cortado No pasa nada ¿Eh? Lo bañamos Vengo aquí Y me vengo Hasta el final Aquí Lo mismo hasta el final Y esto Tiene que ir Hasta arriba Entonces ¿Veis? Esto por aquí Ya está bien Este de aquí Lo estiramos Por aquí ¿Me ha sobrado mucho? Cogemos ¿Veis? Y lo vamos pegando Por aquí Esta es la idea Con paciencia Que no queréis liaros con esto Podríais coger una hoja O una masa quebrada Del supermercado Y ya está Pero vale la pena De verdad Ya sabéis que yo siempre suelo hacer Cosas simplonas Pero cuando vale la pena una cosa También os lo digo De liarnos un poquito más ¿Veis? Poco a poco Vamos paso por paso Vamos sitio por sitio No paso por paso Por aquí nos ha sobrado Retiramos ¿Veis? Por aquí Empiezo por aquí Este Ya lo apañamos Aquí me falta un cachito A ver Se está viendo ¿Verdad? Aquí me falta un cachito Vengo Y le pego ¿Veis? Así ¿Veis? Le vamos insistiendo Así Y que llegue hasta arriba Esto no va a crecer Entonces le podemos dar así ¿Veis? Aquí está muy gordo A la hora de apretarlo Esto sobra Lo quitamos ¿Veis? Te desesperas Y termines tirándolo ¿Veis? Muchas veces Termines tirándolo Porque es que no sé En esto En este paso Si me pasa esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Veis? Le vamos insistiendo ¿Veis? Aquí ya está Bien Así Aquí me falta un poquito Pues vengo con este Y lo apañamos Aquí también me falta un poquito ¿Veis? Así Y lo apañamos Intentamos que no quede Ningún trozo así gordo ¿Veis? Aquí veo que queda Está un poquito cortito No mucho Pero bueno Ya está Sí Llevamos cuatro minutos de vídeo Pero Yo os aseguro Que si alguien ve este vídeo Y lo hace en su casa Y le pasa Lo que acaba de pasar A mí Que no pasa nada Lo va a saber arreglar Venimos con un tenedor Pinchamos un poquito ¿Veis? Para que no nos haga burbuja ¿Veis? Bien pinchadito ¿Veis? Voy a repasar un momento por aquí Con vuestro permiso Así Retiramos esto Y vamos ahora A echarle La maicera La maicena La maicena es opcional Si os gusta Muy cremoso Y no os molesta Le hago las manos Podríamos simplemente Dejar así Si no os molesta Que esté cremoso Lo dejáis Yo como corro el riesgo De que no guste Tanto como quiero Lo que voy a hacer Es que tenga Un poquito más de textura Más que todo Porque si no Me lo comeré entero Y no me conviene Trituramos Y ahora sí Voy a retirar Venimos aquí Y lo volcamos Y nos vamos al horno Yo calculo Que esto estará Mirad hasta arriba No pasa nada Voy a aprovechar bien Yo calculo Que esto estará En el horno 40 minutos seguro 40-45 minutos Hasta una hora Horno Con ventilador El fuego Por arriba Y por abajo A 175 grados Mira que pintaza Solo así Solo así Mira que pintaza Vamos a cortar esto Para no liarlo mucho En el horno Es de esas tapas ¿Qué haces? Mira Te has me enseñado primero Mirad Mirad Por favor He puesto aquí Unas calabazas Mira que buena pinta Mirad Que la tocas Y dices Madre mía Voy a ponerla por aquí Así Siempre que Le queráis quitar el papel Intentadlo Bueno Mira que buena pinta Mira La masa esta Que hemos tardado 5 minutos Pero vale la pena Y me lo digo Y me lo aplico Porque muchas veces Cojo el hojaldre Y a correr Pero luego lo haces tú Y luego con ese toque de limón Es que No se puede comparar Cuando ya lo tengáis Tengáis Perdón Uy cuidado Mirad Mucho cuidado Intentamos Estirar lo máximo posible A ver si lo puedo quitar todo Un cachito Gente de rosa Esto Esto va a quedar Para recuerdo Esto queda muy bien Con nata Vale A ver Vamos a cortar un pedazo O sea Siempre que queráis cortar Tened un paquete de cocina O un trapo de cocina Yo lo voy a tener por aquí cerca Y cuando le demos El primer corte Así Madre mía Que cremosón Sí espérate Todavía no cariño Ahora me ayudas Ya me toco el papel No pasa nada No todavía no Espérate que corto otro Este por aquí Vale Ya os he enseñado Cuando le pasáis la primera vez Le dais con el trapo Y le dais a la segunda Para no manchar Mamá No manches Ahora ayúdame Judy, ayúdame No manches Ayúdame Coge la pala esa Aquí A ver A ver A ver Espacito, espacito ¿Me ayudas? Gracias Mirad 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 que cremosón Mirad Mirad que rico Que bueno Mamá O uno Claro que sí Estoy mirando Si esto era un trozo Sí Simplemente Ha triunfado Simplemente Ha triunfado Ha durado en casa Nada Ni cinco minutos Ni cinco minutos Ha durado este pastel Madre mía Gente Madre mía Hermosa Le vamos a poner un poquito Espera cariño Que cojo una cuchara Vamos a probar Un cachito Le vamos a poner Un poco de nata A la Judy No para de pedir A la Judy No quieres nata tú A la Judy No le gusta La nata Espera que te corto otro Te corto uno pequeñito Por si no te gusta Vale cariño Vamos a cortar uno A la Judy A la Flin Que me eixa Toma cariño Este para la Judy ¿Veis el papel? Aunque quede dentro No pasa nada ¿Eh? Así Si veis Esto en un momento Lo vais retirando O no lo retiréis Toma Coge Toma Y gracias ¿Cómo está? ¿Está bueno? No Le vamos a dar a Fátima Para que cate Y que nos diga Si está bueno o no Dale a ver Qué textura tiene Gente madre hermosa A la Fátima le gustó mucho Lo que pasa Que tenía a la Judy Bastante revuelta Ya sabéis Hacer recetas Con niños en casa Se complica bastante Si vierais realmente Lo que hay detrás De cámaras En esta receta Me diríais María ¿Cómo Cómo puedes llegar A conseguir A grabar Con tanta gente en casa Y más cuando hay niños pequeños Así que nada Gente madre hermosa Ha triunfado Simplemente ha triunfado Buenísimo Por favor Hacedlo Porque no lleva ningún ingrediente caro Es todo económico Casi no lleva azúcar Y gusta muchísimo Así que nada Gente madre hermosa Espero que os haya gustado La receta Si os ha gustado Decídmelo Si la conocíais Decídmelo Y como siempre Saha Urraja Salam alikum Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sí, creeroslo, gente más hermosa, sigo vestida, sigo con la ropa de hacer deporte. Y nada, ya me he propuesto que, aunque tarde cinco minutos más, tengo que salir duchada del gimnasio. Aunque bueno, ya vais a ver un par de veces más que he ido y todavía no me he duchado. Sabes que voy como con una semana de adelanto. Pero ya me lo he propuesto. Digo, pues ¿sabes lo que pasa? Que llego a casa y como tengo tantas cosas que hacer en casa, no es que no vea importarme ducharme. Sí que lo veo importante, pero digo, bueno, si no lo hago ahora, lo hago luego. Y no está bien, porque si has sudado, te tienes que quitar las sudaderas cuando todavía estás sudado, no cuando ya te has secado. Porque si no, el sudor se te penetra en el cuerpo. O esa es la sensación que tengo yo. Así que nada, gente más hermosa, hay que deciros. Es que este es mi día a día. Y ándula que ahora tengo el entretenimiento del gimnasio. Que aunque no vaya mucho rato, voy como 40 minutos. Media hora, 40 minutos. Lo máximo que he ido ha sido 45 minutos. 45 o 50. Pero lo noto. Porque veis, todo esto que estoy haciendo ahora en la cocina, cuando yo lo hago sin ir al gimnasio, me cuesta más arrancar. Voy más lenta, no sé. Pero bueno, ya os digo, esto de la duchadera, me tengo que duchar en el gimnasio. No lo tengo que dejar para hasta que llego a casa. Porque ya sabéis, te irías a hacer una cosa, te irías a hacer otra cosa. Y entre que terminas y no terminas, a veces llega la noche y digo, madre mía. Me quito las sudaberas del gimnasio ya de noche. Y por aquí, gente, me haremos las lentejas que ni los he grabado. Es que me pilla el toro. Me pilla el toro. Porque tengo la casa tan bien que quiero que siga estando sin de bien. Ya sabéis, a todo no llego. A todo no llego. Si me quiero dar prisa, no puedo grabar la comida. Y he hecho las lentejas, la tortilla de patatas que ha triunfado. Las hamburguesas. Esto ha sido y ya está, la última comida. O sea, he hecho esta comida y ya está. Por la noche, quien quiera que se haga un bocadillo. O que se tome un vaso de leche con galletas. O cereales. Una tortilla francesa. Se pueden hacer lo que quieran. Las niñas, la verdad, les hago una tortilla francesa. Porque, por ejemplo, la tortilla de patatas a la Yudi no le gusta. Le gustan las lentejas. Y por la noche, le suelo hacer un poquito de embutido. Tortilla francesa. Huevo cocido. A veces, por ejemplo, la Yuyina. Porque la Jair ya se... Ella misma se hace el bocadillo. Ella misma me dice, mamá, ya me lo hago yo. La Yuyina quizá te pide un par de lonchas de pavo. Con un cachopán. El día que hay sopa, pues se toman sopa. Estoy intentando volver a la rutina de tener o un caldo o una crema de verdura. Pero ya sabéis, a mí me gusta hacer las comidas. O sea, la comida y la cena, incluso la merienda, hacerlo por la mañana. Porque por la tarde termino tan agotada. Que una vez que me siento, ya no doy para más. Así que nada, gente vaya hermosa. Creo que vamos a ir despidiendo este vlog hasta aquí. Muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día. Y que sin vosotros esto no sería ni de broma igual. Así que os voy a dejar a todos y a todas, como siempre, bajo la protección de Allah. Desde una súper. Ahora mismo, gente amada y hermosa. Lluviosa. Lleva sin parar de llover ininterrumpidamente tres días. De día y de noche. De día y de noche. Estoy viendo desde aquí, desde mi cuarto, una manta. Que lleva churreando estos tres días. Pero bueno, a ver si en algún momento sale un poquito de sol. Y nos alegra la vista. Y se seca la manta. Así que nada, desde una súper fría y lluviosa Bélgica. Assalamualaikum. Kambraykum. Kamuja'alikum. Kanhamakalikum. Uki madima fría. Taralikum. Assalamualaikum. Pero no. 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 Gracias.